Hola. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles un resumen de los simposios que cada semana se realizan en la Academia Nacional de Medicina, que preside el Dr. Germán Fajardo. Soy Rosario, su presentadora de inteligencia artificial. En esta sesión los ponentes hablaron sobre la dermatología hospitalaria. La doctora Judith Domínguez Cherit coordinó la sesión. El especialista mencionó que la dermatología normalmente se considera que es puramente de consultorio de medicina externa. Sin embargo, hay muchos padecimientos que ameritan hospitalización. Vamos a escuchar las ponencias que corrieron a cargo de especialistas en el tema. La doctora Carola Durán habló sobre las dermatosis graves que afectan a los niños, siendo ella dermatóloga pediatra. La doctora Silvia Méndez Flores habló sobre las dermatosis graves que afectan al adulto. La doctora Michelle Gatica Torres habló sobre esta correlación clínico-patológica que es muy interesante y muy importante siempre hacer con los casos graves. Y yo toqué el abordaje de las distintas úlceras producidas por enfermedades sistémicas, básicamente enfermedades autoinmunes. El simposio está orientado a la dermatología de hospital. La dermatología normalmente se considera que es puramente de consultorio de medicina externa. Sin embargo, hay muchos padecimientos que ameritan hospitales. Cuando el paciente tenga algo en la piel, tiene que consultar un especialista en la piel. Desafortunadamente, las lesiones de piel son del dominio del farmacéutico, de la vecina, la suegra, alguien que ha tenido parecido, de médicos generales con poco conocimiento de dermatología. Y esto retrasa muchísimo el diagnóstico oportuno. Entonces, ante cualquier lesión cutánea, es importante visitar al dermatólogo. Una vez que están con el dermatólogo, es importante decir todos los síntomas que tienen y todo lo que han tomado. Porque como vimos en el simposio, muchas de estas enfermedades graves son por medicamentos y muchos medicamentos son automedicados. Entonces, los pacientes no consideran a los antigripales de venta fácil o a las vitaminas o a los múltiples medicamentos que toman, incluso para el ejercicio, como productos que puedan ocasionar daño. Entonces, siempre tener en cuenta todo lo que tomen, todos los síntomas y todo lo que se han hecho. En primer lugar, de las genodermatosis me voy a referir a dos entidades. La epidermolisis ampollosa, que es una genodermatosis que está genéticamente determinada y hay muchas formas clínicas. Pero me voy a referir a la más grave porque dependiendo del nivel donde la piel tiene el defecto en sus uniones intercelulares, a ese nivel se va a separar. La simple, pues evidentemente es la más benigna, está en la epidermis. La de unión es precisamente en la unión dermoepidérmica, desprendiendo toda la epidermis. Y la distrófica, que es más profunda, es subepidérmica. Y entonces, lo que esté desprendiendo la mayor parte de epidermis van a ser las más graves. Para empezar, pues es importante definir que la insuficiencia cutánea se define como una disfunción total de la piel y se considera como una consecuencia de varios trastornos dermatológicos primarios. A menudo se complican con sepsis, disfunción orgánica adicional, así como es una causa importante de muerte. Independientemente de la etiología de esta insuficiencia cutánea, pues lo característico es que hay una pérdida en la función de la piel, que es como una barrera y la homeostasis y el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, deben de estar manejados en centros especiales de quemados o, en su defecto, en unidades de cuidados intensivos. Estas úlceras se caracterizan básicamente porque son dolorosas. Las úlceras arteriales pueden ser dolorosas, pero estas, a diferencia de las otras, tienen un gran componente de necrosis y tienen estos bordes como lívidos, como cadavéricos, como pálidos porque están sufriendo una isquemia y tienen un borde que se denomina eritemato violáceo por el color de la piel. Son de cicatización difícil, por lo cual nosotros debemos de pensar que si estas úlceras que hemos tratado de intervenir en forma adecuada como una úlcera venosa no responde, se dice que hasta el 25% de las úlceras que no han respondido al manejo venoso adecuado van a ser de origen vascular. Cuando nosotros nos enfrentamos a una laminilla de dermatopatología, podemos enfrentarnos a tres escenarios. Uno, que sea una enfermedad por depósito. Dos, una enfermedad tumoral. Y tres, una enfermedad inflamatoria. Las dermatosis, por lo general, cuando son graves, tienden a ser dermatosis inflamatorias, pero puede haber dermatosis tumorales o por depósito que pongan en riesgo la vida del paciente. La dermatología, las enfermedades en la piel, las ve el dermatólogo. Se minimizan mucho las enfermedades de la piel porque creen que nada más es la ronchita o el barrito. Y hay que entender que la dermatología es muy compleja, es de las especialidades más complejas. Cuando se tiene algo en la piel, hay que consultar al especialista. Vemos muchas hiatrogenias, vemos muchas enfermedades de la piel maltratadas por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia o porque el paciente prefiere no gastar en el especialista y sí gastar en lo que le recomiendan en la farmacia. Eso puede llevar a complicaciones y complicaciones graves. Como acabamos de escuchar, es sumamente importante tratar enfermedades de la piel con un dermatólogo y la automedicación puede traer graves daños a la salud del órgano más grande de los seres humanos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.